Espejo planetario King 218 Perfeccionó con el fin de reflejar Produciendo el orden Selló la matriz del sinfín Con el tono planetario de la manifestación Me guía el poder de la muerte Soy un portal de activación galáctico Entra en mí En la que es Te reconozco, valoro y respeto Miércoles 27 de diciembre del 2017 Tenemos el día del espejo Planetario La Jun Etsna El King 218 Perfeccionamos Para Fluir Con nuestra purificación emocional Sentir las emociones No reprimirlas Pero no consentirlas El resentimiento se da cuando Resentimos emociones del pasado Perdonar Y lo hacemos Prestando atención A nuestras relaciones Familiares Amistades Relación de pareja Son un espejo Que nos muestran Nuestro espejo Ahumado Nuestras sombras El espejo Nos recuerda Que estamos en un salón de espejos Como es afuera Es adentro Como es arriba Es abajo Las relaciones Interpersonales Su propósito Principal Es hacernos Conscientes De nuestras sombras Nos muestra Nuestro espejo Ahumado Nuestro Tezcatlipoca Lo que me choca Me checa Lo que me molesta De los demás Especialmente En la relación De íntima De pareja Es algo Que poseo Y es recomendable Trabajar en mi También lo que admiro Lo poseo El propósito Principal De las relaciones Especialmente De parejas Íntimas Es hacernos Conscientes Brindarnos Entendimiento De nosotros Mismos Nos muestran Esos aspectos En sombra Que hemos Negado Especialmente Con estas Celebraciones Darnos cuenta Ser más Conscientes Quizás La pasas Con personas Con las que Todo vibra Muy bien Familiares Etcétera Pero quizás No Aprender a ver Ese espejo Ese reflejo Que nos muestran De nosotros Las relaciones Y aceptar Cerrar ciclos El espejo El espejo Nos invita A cerrar Ciclos Especialmente Ya estamos A final Del calendario Gregoriano Empieza un nuevo Año Para empezar Lo nuevo Es necesario Aprender a cerrar Terminar Concluir Lo que ya no Pero nos puede Costar Nos auto Nos autoengañamos Especialmente En relaciones Si estás En una relación Vete al espejo El espejo No me enteres Feliz Estás Porque realmente Deseas estar O porque ya Es cómodo Es incómodo El separarte Tienes miedo A estar sola Solo Te autoengañas Cerrar ciclos Toda relación Es valiosa Sin importar La duración Cada uno Son maestros Que nos Que nos muestran Nuestro espejo Para elevar Nuestra conciencia Poder integrar Las personas Con este sello De espejo La tendencia En luz Son personas Íntegras Ordenadas Son chamánicas Son personas Que Trascienden El ego En sombra Se pueden identificar Mucho con el ego Crear juicios Constantemente Debido a las creencias No vemos Las cosas Como son Las vemos Como somos Cada uno De nosotros De nosotros Dependiendo Nuestras creencias Llega un momento De liberar Esas creencias Que nos limitan Poner Orden Discernir El cerrar Ciclos No es pérdida Es liberación A menudo Nos autoengañamos Quizás Un trabajo Un lugar Donde vives Etcétera El tono El tono Número Diez Que son las dos Barras en maya De los trece tonos Es el tono Lajón Es el tono Planetario Perfeccionamos Perfeccionamos Con el tono Diez Para alcanzar El propósito Que nos marca La onda encantada De la luna Y lo hacemos Prestando Atención A nuestras Relaciones A nuestro espejo Nos muestra Nuestro espejo Ahumado A través El tono Diez Podemos Mejorar Lo que Hacemos Ser creativos Sin perdernos En a veces Tratar de Perfeccionar Todo Que sentimos Que nunca Es suficientemente Bien Es la manifestación También El tono Diez Que estamos Manifestando Vernos al espejo Realmente No autoengañarnos Lo que veo Es algo Que amo Me gusta Lo que veo Reflejado O no me gusta Si no te gusta Lo que ves Reflejado Toma Diferentes Decisiones La definición De insanidad Es hacer lo mismo Y esperar Un resultado Diferente Para que las cosas Cambien Tienes que cambiar Tú La mayoría De las personas Nos autoengañamos De alguna manera Si te gusta Sigue haciendo Lo mismo Si no Cambia Y toma Diferentes Decisiones Nos guía La energía De El enlazador De mundos Simi El sello Maya Número 6 El enlazador De mundos Es el poder De la muerte No la muerte Como nos han enseñado A verlo Como un final Como temerle La muerte Como una transición Como soltar Desapego Hoy se nos invita Realmente A practicar El desapego El desapego No significa Poseer nada Es que nada Nos posea Soltar Lo que no soltamos Lo cargamos El soltar No es pérdida Es liberación La mayoría De las personas Tenemos muchos Apegos Entre más posees Más poseído Estás Sentimos Que la felicidad Depende De la acumulación De posesiones Las posesiones No son malas El problema Es Sentir Que nuestra felicidad Depende De ahí La felicidad Es una decisión Personal Piensa en alguna Relación Algún trabajo Si no sueltas Si no te desapegas Te mantienes En relaciones Tóxicas Codependientes Esta experiencia Va a crear Situaciones De crisis Sin crisis No hay entendimiento Crisis Es igual A oportunidad Y es una manera De De la creación Invitarnos A hacer algún Cambio Que hemos negado Especialmente En estos tiempos La mayoría Estamos celebrando Y que el año Que entra Que sea diferente Tenemos que ser Diferentes Nosotros Pero siendo Conscientes Utilizar este tiempo Para realmente Reflexionar Lo que estamos Haciendo Realmente El tiempo Pasa El tiempo Es lo más valioso Más valioso Que el dinero El dinero Lo recuperas El tiempo No Una vez Que se vaya Se fue En que lo estás Invirtiendo Estás en una relación Realmente Que quieres estar O estás por Codependencia El trabajo Sigues diciendo Que vas a hacer Ahora si Lo que amas Pero eventualmente Pasa el tiempo Y sigues en el mismo Trabajo Que no te gusta Una bendición Te aporta el dinero Sabemos que lo necesitamos Pero comienza a ser Lo que amas Y no es ahora Cuando Ser responsables De las decisiones Que tomamos Continuamos En la onda Encantada De la luna Muluk Trece días De purificación Estamos en el peldaño Número 10 Casi terminamos Tres días más Es una purificación Esa intensidad Esas emociones Es parte De la purificación Sentirlas Pero evitar Consentirlas Consentirlas Es como Ir resentimiento Estar pensando En ellas Y estar contemplándolas Constantemente Y alimentándolas Si Porque me hicieron eso Si no me hubieran Hecho esto Esta persona Mi vida sería diferente Y el ego Como un mal amigo Diciéndote Si Tu vida sería diferente Estar Atención Trece días Que se nos invita A perdonar Para empezar El año Que entra Realmente Empezar Sin cargas Perdonar Soltar No expectativas Agradecer Cerrar ciclos Sin perdono A esa nación El perdón Libera un prisionero Y nos recuerda Que el prisionero Somos nosotros Si te interesa Una lectura De tu carta Natal Maya Conocer tu propósito Dones Desafíos Archivo PDF Y video Visita Factor Maya Punto com Gratitud infinita Por su atención Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino Inla Kesh Kamanikbalah Man Servicio Planetario Hayungunabku Eva Maya Emma Goh Altyaz Teddy Para Abor Tato Google Gracias.